Vamos a comenzar este maquillaje utilizando esta paleta de colores Las descripciones de todo lo que estoy utilizando les voy a dejar aquí abajo en la cajita de información Voy a cubrir mis cejas con este corrector que es de NYX, es súper claro y bueno no me las cubre totalmente Pero si ustedes tienen un poco de pegamento eso les puede ayudar mucho mejor a cubrir sus cejas Yo no tenía pegamento así que bueno solamente apliqué un poco de este corrector para cubrir mi ceja Después con la paleta que les mostré y con la ayuda de este pincel que es muy delgado y a su vez es súper súper firme la punta Voy a marcar solamente la mitad de mi rostro Tú puedes hacerlo desde la parte que quieras, puedes hacerlo más grande, más pequeño o como te sientas más cómoda Cuando estaba grabando mi video y editándolo hubiese querido marcarlo de otra manera Pero bueno, de todas maneras me gustó como se vio Después tomé esta brocha que es un poco más plana y tomé un color naranja Pero lo mezclé también con un poco de un tono amarillo para que el color de el rostro que estamos haciendo Es de una calabaza, mil disculpas por el enfoque del espejo ahí, pero no tengo otro espejo más grande Pero bueno mis amores, lo fui mezclando y fui dando la tonalidad como entre un color naranja y medio amarillento Mezclando los dos colores, estos dos tonos Y así voy a cubrir todo, todo, todo el rostro que delineé Por supuesto la mitad y la otra mitad la vamos a dejar sin nada de maquillaje Y bueno ahora lo que voy a hacer es sellar mi maquillaje O esta pintura que es como en crema, ustedes pueden ver que brilla bastante Y lo voy a sellar con un color tomate que es de una sombra Que igual todo, todo les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción Después con la ayuda de esta brocha que es súper más delgadita Voy a marcar mi nariz con el color negro Y así como pueden ver estoy viendo a cada momento para abajo Y es porque tenía la foto en la que me inspiré para hacer este maquillaje Y pues lo voy a ir marcando súper súper delgadito Ayúdate, puede ser con un pincel También puede ser con un delineador líquido Este que ya no vayas a utilizarlo o como tú quieras En esta parte de aquí me ayudé con esta brochita Y después fui rellenando todo, todo, todo Todo el contorno de mi nariz y la parte interna Para ir marcando la nariz de la calabaza Después utilicé este delineador en lápiz Pero es un delineador que ya estaba totalmente seco Y lo único que hice fue ayudarme con la punta que tiene Ya que la punta es súper firme Y en la punta iba aplicando un poco de gel De esta pintura que les digo que es especial para el rostro Y fui dibujando alrededor de mi ojo Hagan un círculo Este maquillaje es súper súper fácil Lo puede hacer cualquiera Mis amoshis yo les recomiendo muchísimo Aparte de que es rápido y no necesitas tener muchos materiales Solamente puedes ayudarte con estos colores que son en gel Y son súper fáciles de conseguir Después voy a ir rellenando este alrededor de mi ojo Todo, todo, todo el ojo con este gel negro Y bueno, obviamente no puede faltar esos pequeños detalles Que tiene la calabaza Y son estas liñitas que estoy haciendo igual Con este mismo delineador Si es que quieren saber qué delineador estoy usando Es el de ELF Y después voy a tomar sombra negra Y voy a ir contorneando este alrededor de mi ojo Y voy a ir sellando de pasito Las líneas y las facciones Y los toques finales no tienen que ser perfectos Recuerden que es una calabaza este como mala Entonces no tiene que ser este ningún trazo perfecto Después vamos a hacer los dientes En los dientes tómate tu tiempo Es el paso que más demoré haciéndolo Y bueno, sí me equivoqué unas cuantas veces Pero nada que no se pueda arreglar Es fácil, pero es muy laborioso Y tienes que tener mucho pulso Mi mano me temblaba No sé por qué razón Pero bueno, a fin de todo esto Pude hacer los dientes Recuerda que en la parte de adelante Los dientes tienen que ser más grandes Y conforme vas llegando a la parte externa Tienen que ser más chiquitos Y eso le da una apariencia como Se podría decir más tenebrosa Y después cuando ya hayamos terminado De hacer todos los otros dientes Lo que vas a hacer es rellenarlos Ayúdate con un pincel El que más puedas tú manejar Yo traté de rellenarlos primero con un pincel Pero después me di cuenta Que no podía hacerlo muy perfecto Así que los terminé rellenando con el lápiz Y mis amores Así nos va quedando este maquillaje No tengo látex Entonces si es que tú no lo tienes Y tampoco lo quieres comprar Porque sabe ser muy caro a veces Puedes hacer el siguiente paso Ayudándote también con la pintura Voy a marcar como que si mi rostro Se estuviera despegando Y se estuviese viendo Un rostro de una calabaza malvada Y voy a aplicar un tono rojo Como si fuera sangre Y lo voy a mezclar con un poco de negro Para hacer una ilusión óptica De que se me está desprendiendo la piel Bueno mis amores Así es como nos queda este maquillaje Espero les guste mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!